Me voy pa'l pueblo con la pincha dominguera, camisa blanca con bacha negra, en alpargata, faja roja y corralera, haciendo juego con el cinto de yacaré. Llevo el cuchillo afirmado a la cintura, de tuerno es vaca, la empuñadura, lo uso pa' todo, tiene doble afiladura y más que nada pa' defensa personal. El sombrero gris oscuro, con un barbis basta el pañuelo junto al nudo, ¿quién me aguanta en la bailanta cuando embalado pego un fuerte sapucay? Allá me espera mi guainita enamorada, hoy era verde, rusa floreada, y me le prendo a la cintura y cara a cara, me tabarse a un águido doble y chamamé. Y cuando el sol asoma el pico en la alborada, colgo en mi saino pa' la ranchada, medio caúy en la billetera sin nada, pero contento por haberla disfrutado. El sombrero gris oscuro, con un barbis basta el pañuelo junto al nudo, ¿quién me aguanta en la bailanta cuando embalado pego un fuerte sapucay? Cuando embalado pego un fuerte sapucay. Cuando embalado pego un fuerte sapucay.